Bienvenidos, amigos de Radio María Colombia, y a quienes puedan llegar a estas palabras. Con gran satisfacción podemos comentar que en esta semana se ha iniciado el proceso de vacunación en segunda fase. Vacunación, por supuesto, contra COVID-19, y estoy hablando concretamente de la ciudad de Bogotá. Con su gran población en términos numéricos y con el número de contagios y de fallecidos que ha tenido Bogotá, esta es una noticia que interesa a muchas personas. Hay que recordar que la vacunación contra COVID-19 se realiza por fases. Es una decisión que considero inteligente, que en primer lugar privilegia proteger a aquellos que están en la primera línea de lucha contra el virus, contra la pandemia. Concretamente, aquellos médicos, enfermeras, enfermeros, personal sanitario, que están, por ejemplo, en los pabellones de COVID-19, o sobre todo, en las unidades de cuidados intensivos. Esa es la primera fase, la cual, digamos, que el gobierno da prácticamente por terminada, o la dio por terminada, el día 7 de marzo. Eso no significa que estas personas estén completamente inmunizadas según los calendarios usuales de la vacunación. Todavía requieren una segunda dosis, pero eso viene precisamente en la segunda fase. Es decir, que la segunda fase trae la segunda dosis para aquel personal médico que está en primera línea de lucha contra la COVID-19, y entra, esta es la novedad, entra la población de adultos mayores. Bien sabemos que los adultos de más de 80 años, por muchas razones, son especialmente vulnerables. Es donde sucede el mayor número de fallecimientos. Y en ese sentido, es una gran noticia que un buen número de nuestros queridos abuelos, como los llamamos con cariño, que suman en total en Bogotá unas 170 mil personas, puedan recibir una primera dosis en esta vacunación, y de esa manera cortar el número de fallecidos. Es verdad que las últimas cifras de contagios y de fallecimientos son un poco más tranquilizadoras, si hablamos de Bogotá o si hablamos de Colombia. Pero debemos recordar que el peligro de una tercera ola no ha desaparecido, el virus no se ha muerto, los contagios pueden volver a suceder, las cifras pueden volver a subir, de manera que yo creo que esta acción, esta acción de salud para más de 170 mil personas vulnerables es una gran noticia. Hay instrucciones muy precisas de la Secretaría de Salud. Se pide que sólo una persona acompañe a los mayores de 80 años y que asistan solamente si tienen una cita agendada. La cita se agenda a través de las EPS, de tal manera que cada persona tiene certeza de a dónde debe dirigirse y a qué horas debe estar para recibir su respectiva dosis. Es importante recordar que estos lugares de vacunación no van a ser solamente los hospitales o las clínicas, se avisará oportunamente porque en principio en cuatro coliseos de la ciudad de Bogotá se van a realizar estas jornadas de vacunación. En el momento el número de vacunas creo que no deja satisfecho a nadie, apenas se han aplicado unas 12 mil vacunas y eso pues estamos hablando de la ciudad de Bogotá y esa es una cifra demasiado pequeña, demasiado pequeña para los millones de personas. ¿Qué sigue después de esta fase? En lo que yo tengo entendido, la siguiente fase es personas que están arriba de los 65 años y personas que tienen alguna morbilidad que los hace especialmente vulnerables. Se sabe, por ejemplo, que personas con hipertensión crónica, personas con diabetes, personas con obesidad pronunciada, aunque no tengan los 80 años, pues están en una condición de especial vulnerabilidad. Todo esto nos va dando esperanza y quiero destacar, como lo he hecho otras veces, no es solamente evitar estas muertes dolorosas, es también acercarnos a una situación de normalidad en la que muchos pequeños comercios y muchas familias puedan sentir que están recuperando su vida y su futuro. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.